Cada mes que cobro, tengo que primero pagar lo que debo, todo, y con lo que me sobra es para comer, pero poquito me sobra. Lala, ¿y por qué decide pagar la luz y no comer? ¿Usted no quiere tener deudas? No, y es que ahora estos tiempos, yo hace poco pagué la luz, mil pesos. ¿Usted es jubilada? Y sí, ganó cuatro mil pesos, porque ya me llegó un papel que si no pagaba para tal fecha, me venían a cortar la luz. Y como yo vi una viejita, más viejita que yo, que le estaban sacando el medidor, le estaban sacando todo porque debía no sé cuánto de luz. Y yo dije, ay Dios mío, que no me pase eso a mí también, porque tengo miedo para estar en la oscuridad. Como están las cosas hoy en día, que cada día va aumento, aumento y aumento. Y yo digo, ay Dios mío, entonces quiero ir a comer, no voy a poder vivir mucho más, porque ya me siento débil. Ahora estamos sufriendo todo el mundo, la gente pobre. Hay días que me siento triste, me siento ahí, pienso, y digo, no, ya no quiero vivir más, digo, sufro, sufro mucho. ¡A great job! ¡Gracias!